Por medio de 11 macro regiones de la Comisión de la Verdad, Institución del Estado, la rendición de cuentas es un requisito fundamental e importante para este proyecto, por medio de un trabajo realizado identificando a aquellas personas que se encuentran por fuera del país por temas del conflicto armado. La Comisión registra todo el avance en lo institucional, es decir, la identificación de procesos, su organigrama, su metodología, su manual de procedimientos, su manual de contratación, todos los asuntos para la creación de la institucionalidad. En esa creación de institucionalidad también se crearon las casas de la verdad en los territorios porque la fuerza de la verdad está en los territorios. Por medio de la Comisión de la Verdad existe un trabajo con los exiliados, ya se registra un porcentaje considerable con personas que han retornado a su país. Cada seis meses vamos a rendir cuentas a toda la comunidad, a las instituciones, a la sociedad en general sobre lo que hacemos y lo que logramos. Para poder acceder a la Comisión de la Verdad lo pueden hacer en las casas de la verdad, la de Barranca Bermeja está ubicada en la calle 56-2193. O también nos pueden llamar y nosotros acudimos al llamado, vamos a los territorios, también tenemos equipo de trabajo móviles. Nuestra tarea es acoger la palabra, escuchar a las víctimas que son el centro de esta Comisión de la Verdad porque la Comisión de la Verdad surge en el punto número 5 del Acuerdo de La Habana. Esta rendición de cuentas se realizará cada seis meses en compañía del Estado y asimismo conocer cómo se desarrolla, se narra, se trabaja y para qué sirve todo el ejercicio pedagógico. Gracias.